Bienvenidos todos en el nombre del Señor y pidamos la gracia de su Espíritu Santo para que nos acompañe en este encuentro, en este momento, para hablar sobre masculinidad. Unámonos a la oración de Jesús, que la humildad y la humanidad de Jesucristo nos ayuden a encontrar nuestro propio ser. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amigos, vamos a reflexionar, a tener un rato de reflexión y de conversación sobre un tema que nos toca muy directamente, por supuesto, que es el tema de la masculinidad. Vamos a hablar de masculinidad y de su lugar en la sociedad. Y esta predicación pues va a tener tres momentos. Un primer momento es evitar los extremos. Es lo que aparece ahora en sus pantallas. El segundo momento es las propuestas bíblicas. Y el tercer momento va a ser una pequeña oración rogando a Dios que nos ayude a reconocer, apreciar, agradecer y vivir en su presencia el don de la masculinidad, el don de ser varones. Entonces empezamos por evitar dos extremos. Aquí los he un poco caricaturizados, si se quiere decir así. Los he presentado. Un primer extremo es el macho, que es el problema del machismo. Pero luego tenemos otra situación, otro extremo, que es el varón acomplejado. Un acomplejado de ser hombre. Y por consiguiente, como ya veremos en su momento, marcado por la inseguridad. O sea que lo primero que vamos a hacer es como un análisis del machismo. Y luego veremos un fenómeno relativamente reciente, aunque siempre ha estado, que es el del hombre inseguro, es el del hombre, es el del varón acomplejado. Entonces empezamos por el macho. El macho es aquel varón que quiere definirse por su agresividad y por la ostentación de su potencia sexual. Estas son dos características típicas del macho. Agresividad, que también podemos agregar aquí otra palabra, que es la palabra resistencia. El macho se caracteriza porque es agresivo, es resistente, aguanta, y por la ostentación de su potencia sexual. La agresividad fácilmente se vuelve violencia. La resistencia se muestra en muy distintas cosas. Por ejemplo, el aguantar dolor, el aguantar hambre, el ser guerrero, que se adapta a cualquier cosa. A veces la resistencia se muestra también en aquella persona, aquella persona que, por ejemplo, puede beberse media botella de licor, y mientras que todos los demás están borrachos, perdidos, él todavía está firme porque él es resistente, porque él se aguanta harto trago. La resistencia también se muestra en el caso del macho, en aquella persona, o aquel hombre, pues, aquel hombre que toma la actitud de, de a mí no me importa, o yo veré qué hago. Entonces, por ejemplo, si pierde a la esposa, o si se le va a la novia, quizás porque no está feliz con él, entonces él se aguanta porque él es duro, él es de acero, él es resistente. Luego, pues, está por ahí llorando y cantando corridos, y está seguramente desesperado, pero se aguanta. Entonces, el macho se define por agresividad, resistencia, y la ostentación de la potencia sexual, que se manifiesta de muchos modos, a veces de modos físicos, que son infantiles, o sea, que aparecen ya desde la infancia. Una preocupación, una obsesión por el tema del órgano sexual del miembro, entonces, a ver, que si es grande, si funciona, esa es una preocupación, y también la necesidad de exhibir su potencia sexual. Aparte de lo físico, la exhibición de la potencia sexual, muchas veces tiene que ver con la capacidad de tener varias relaciones, como quien dice, mi masculinidad no se limita a tal o a cual persona, a tal o cual mujer, sino que yo soy capaz de tener varias, y tenerlas contentas a todas, porque soy potente, soy sexualmente potente. Esas son las características típicas del macho. El macho, en el fondo, está centrado en sí mismo, es egoísta, es prácticamente incapaz de dialogar. Está centrado simplemente en sus gustos y en sus amigos, a veces también en su trabajo. En algunos casos está centrado en su trabajo, pero lo importante es notar que el machismo tiene esa característica egoísta, está centrado en sus gustos, en sus amigos, en su mundo, en su trabajo. Con mucha frecuencia, el machista se vuelve ciego, por lo menos se vuelve miope, para las preocupaciones, los dolores o los gustos de otros. Entonces, el papá machista, por ejemplo, es un papá que considera que todo lo de los niños, todo lo de los hijos son bobadas, son tonterías, son tonterías, que por ahí está llorando, las niñas viven llorando, las niñas no saben sino llorar. Le quita importancia al dolor, a la preocupación, al sufrimiento de otros, porque lo único que le preocupa es lo de él. Entonces, resulta que la niña está llorando porque le están haciendo bullying en el colegio, se burlan de ella, ella está desarrollando un complejo terrible, ella está padeciendo mucho, pero desde la perspectiva del papá machista, es simplemente que las mujeres son así, eso todas las niñas lloran. Le quita importancia al dolor de otros. Si el hijo, por ejemplo, si tiene un hijo, y ese hijo tiene conflictos o tiene inseguridad sexual, entonces la manera de resolver las cosas, el macho, el que está marcado por el machismo, es a usted lo que le hace falta, es una buena novia y en casos más graves, a usted lo que le hace falta es conocer las prostitutas para que aprenda lo que significa ser varón. Es un estereotipo que se ha difundido en distintas culturas, este del machista. Él se considera lleno de derechos que jamás admitirá en la mujer. Por ejemplo, considera que uno de sus derechos es la infidelidad, pero si la mujer va a ser infiel, entonces ya es otra cosa. O sea, yo sí tengo derecho, pero ella no. Esto también se nota en otro plano con el matrimonio mismo, con el tema del matrimonio mismo. ¿Cómo? Para muchos hombres eso ha cambiado ya bastante, pero para muchos hombres el hecho de que la mujer no llegue virgen al matrimonio es una tragedia. Pero él, él está virgen, él ha llegado virgen al matrimonio, él se ha preocupado por guardarse para su futura esposa. No, ella sí tiene que guardarse para el futuro esposo. Entonces hay una asimetría que es sumamente odiosa y que ha sido de hecho la fuente, oígame esto, ha sido la fuente de bastante amargura, de bastante resentimiento por parte de algunas mujeres o de algunas líderes, concretamente líderes feministas. Es una amargura que está ahí. Como hemos dicho en otras predicaciones, el feminismo, particularmente ese feminismo agresivo que desprecia todo lo masculino, ese feminismo tiene su origen en este machismo que es egoísta y que es asimétrico y que solo ve los derechos del varón. El macho es impaciente, es violento en palabras y a menudo también en acciones, precisamente porque tiene poca capacidad de diálogo, entonces quiere resolver las cosas ya, esto se resuelve ya, se resuelve con dos gritos, se resuelve con una trompada, se resuelve con que ya nos separamos entonces, entonces lárguese. Ese tipo de solución que no es solución aparece dentro de la lógica machista. Mucho de esta lógica machista, incluyendo la agresividad, la violencia, la han incorporado muchas mujeres, porque precisamente el feminismo, como es una especie de reacción espejo, frente al machismo, entonces el feminismo se convierte en lo mismo. Por eso estamos viendo una cantidad de mujeres, por ejemplo en redes sociales, que consideran que hablar puerco, hablar con groserías, estar todo el tiempo maldiciendo, o madreando, como decimos en este país, o sea, nombrando a la madre, y todo ese tipo de cosas, y hablando de excrementos, por supuesto con las palabras más plebes, consideran que eso es, eso es volverse mujer de moda, pero fíjate que es una reacción espejo, frente a esto, que estamos comentando, esto que estamos comentando del machismo. El macho ve a la mujer como es egoísta, entonces ve a la mujer en función de sus necesidades, sus necesidades cuáles son, por ejemplo comida, estoy hablando del machista clásico, el machista típico, que sigue existiendo en muchos lugares, entonces sus necesidades, por ejemplo la comida, qué pasa con la comida, qué pasa que mi comida no está lista, su ropa, mira por consiguiente, sus necesidades, su comodidad, su tranquilidad, si hay problemas en la casa, si los hijos están haciendo mucho ruido, a ver, arregle ese problema ya con sus hijos, como si fueran hijos únicamente de ella, entonces está, está únicamente la mujer en función de sus necesidades, yo tengo necesidad de comida, yo tengo necesidad de mi ropa bien arreglada, yo tengo necesidad de tranquilidad, de comodidad, yo y mis necesidades, y además yo y mis gustos y mis deseos, entonces por ejemplo ahí está el sexo, entonces como tengo ese gusto, entonces pues yo voy a satisfacerme, obsérvese que el macho hace ostentación de su potencia sexual, pero usualmente es pésimo en la cama, es pésimo porque deja una horrible insatisfacción en la mujer, horrible insatisfacción, la mujer siente que ese varón, ese hombre, pues en realidad, pues no la satisface, no la satisface, porque el ritmo, como todos sabemos, el ritmo afectivo y sexual de la mujer es muy diferente, ella toma tiempo, ella vive las cosas de otro modo, con otro ritmo, con otra intensidad, con otra pausa, con otro cariño, muy a menudo el macho es la persona que va y se satisface, ya, no me importa nada más, entonces resulta ser pésimo como amante, digamos, o pésimo en la cama, el varón que cae en el machismo, carece del lenguaje para expresar sus propias emociones, permanece casi ciego frente a sí mismo, es impresionante esto, yo conocí el caso de un matrimonio, tuvieron que ir a terapia, lo cual pues hoy en día hay que entenderlo como algo perfectamente normal, hay que buscar, si es el caso, pues un buen terapeuta, un buen consejero matrimonial, un buen sacerdote, o sea, no me quejo en absoluto de eso, y me parece pues muy bello, me parece muy bello que se busque esa ayuda, pero lo que quiero destacar, es como este hombre que estaba asistiendo a esa consultoría, a esa consejería matrimonial, cuando le preguntaba al psicólogo, me parece que era un psicólogo, le preguntaba, bueno, pero usted cómo se siente, y este hombre solo tenía tres palabras para decir cómo se sentía, me siento normal, o me siento mal, o me siento muy bien, esas eran todas las palabras, pensémos que adentro de nosotros, cada uno de nosotros seres humanos, tiene una riqueza interior en las emociones, y muchas veces nosotros los hombres, en general carecemos de ese vocabulario, carecemos de esa riqueza semántica, ¿cómo te encuentras? mal, no mal, no mal, normal, bien, es decir, solo tiene esas tres palabras, y yo quiero recordar aquí algunas de las palabras, que nos ayudan a descubrir, la riqueza del mundo emocional, nuestro mundo emocional es rico, y por qué es importante esto, pues no por lucirse de que tengo un vocabulario, claro que no, sino sabes por qué es importante, porque en la medida en que tú tienes más precisión en tu lenguaje, también puedes entender mejor las emociones de otros, y también les puedes dar a otros, aquellas claves que necesitan, para que ellos también descubran, para que ellos también entiendan qué es lo que estás viviendo, entonces, por ejemplo, para decir, estoy bien, no, esa es una palabra muy, demasiado genérica, mira otras palabras que ayudan a expresar qué significa estoy bien, estoy agradecido, estoy satisfecho, estoy esperanzado, me siento optimista, me siento acompañado, todas esas palabras y muchas más, tienen que ver con sentirse bien, sentirse bien es todo eso, qué es sentirse mal, palabras que nos ayudan, este es apenas un pequeño vocabulario, palabras que nos ayudan, qué es sentirse mal, mira sentirse mal por ejemplo es, me siento frustrado, me siento frustrado, siento que hay ingratitud conmigo, me siento impotente, me siento abandonado, me siento disgustado, me siento indignado, tengo miedo, tengo angustia, tengo preocupación, todo este lenguaje, a medida que vamos enriqueciendo nuestro lenguaje, vamos aprendiendo a conectar mejor con las otras personas, y vamos ayudando a las otras personas, a que también descubran, a que también encuentren, cuál es la, digamos, la clave para nosotros, cómo, cómo entendernos, cómo ayudarnos, la gente no es adivina, cuanto mejor tú sepas expresarte, mejores van a ser tus relaciones de trabajo, tus relaciones afectivas, tus relaciones familiares, el macho, en el mejor de los casos, es apenas un buen proveedor, un buen proveedor, es decir, da lo que se necesita para la casa, y punto, y no me pidan más, y resulta que, que tu hijo, necesita que tú le des una palabra de aliento, porque está desmoralizado, resulta que tu hija, lleva meses esperando que tú le des un abrazo, y que le digas te quiero mucho, entonces, el que se limita a ser proveedor, deja demasiado, demasiado incompleta la tarea, el macho, suele ser, si es un, llamémoslo así, un buen papá, un buen proveedor, con explosiones ocasionales de generosidad, con las que busca compensar su ausencia afectiva, entonces, este es el papá, este es el papá, que durante el año, casi no habla, si no es a los gritos, con la esposa, con los hijos, casi no habla, pero cuando llega Navidad, cuando llega el Christmas time, entonces, este es el papá, que compra el teléfono, de alta gama, el más costoso, con todos los juguetes, y con una memoria, como para guardar, esta vida y la otra, ese es el regalo para mi hijo, y con ese regalo, lo pretende compensar, meses, muchos meses de ausencia, le compra a la hija, que se está graduando, que está terminando su secundaria, y que tiene su prom, como llaman, le compra el vestido más costoso, miles de dólares se fueron ahí, pero, le di ese gusto, no es que esté mal regalar, pero, lo que es peligroso, es pensar que los simples regalos, van a poder compensar, las múltiples ausencias, para cerrar esta parte del macho, el macho considera que la ternura, la fragilidad, y sobre todo, volvemos a ese punto, la impotencia sexual, le anulan como varón, le anulan, sobre todo, me preocupa eso de, de pensar que la ternura, nos vuelve mujeres, la fragilidad nos vuelve mujeres, y hay, y hay un caso, que quiero añadir aquí, que no lo tenía escrito, y es que algunos consideran, que la religión, que la piedad, aquí voy a añadir, incluso la piedad, o sea, la devoción, y a veces la impotencia sexual, le anulan como varón, entonces, hay hombres que consideran, que eso de la religión, y los rosarios, y todas esas cosas, eso es para viejas, como se dice en muchos países, para viejas, para mujeres, como si rezar, fuera, disminuir la virilidad, bueno, ese es el cuadro, del machista, uno se da cuenta, el daño que ha hecho, el machismo, el daño tan grande, que ha causado el machismo, ahí están los, los ocho puntos, que hemos analizado, porque, no sólo, destruye parejas, no sólo deja, con grandes deficiencias, afectivas y emocionales, a los hijos, sino que también, produce como reacción natural, oígame esto, como reacción natural, produce, la agresividad, la violencia, el abandono, por parte de la mujer, es decir, el macho, termina masculinizando, a la mujer, masculinizando, a la mujer, y alejándola, y por lo tanto, perdiéndose, pero también, tiene otra reacción, el machismo, y es que, desdibuja de tal manera, el ser varón, que produce otro tipo, de varón, al que llamamos, el acomplejado, que es el otro extremo, acuérdese, que estamos hablando, de los dos extremos, dijimos, lo primero, es evitar dos extremos, un extremo, es el macho, el otro extremo, es el acomplejado, el acomplejado, carece de referencias, masculinas, positivas, y por ello, posee, una inseguridad, de base, este es el punto, una inseguridad, de base, el acomplejado, es aquella persona, que, en el fondo, no sabe, cómo ser varón, en el fondo, teme ser varón, porque, realmente, no quiere caer, en ser, ese macho, que es tan detestable, como quien dice, por evitar un extremo, cae en el otro, pero la palabra clave, la palabra fundamental, aquí, sin duda, es esta, la inseguridad, inseguridad, hay varias posibilidades, yo voy a nombrar, yo voy a nombrar aquí, tres tipos de, de varón acomplejado, que tienen distintas características, aclaro desde el principio, no todos son, no todos tienden a ser amanerados, que es lo que, algunos piensan, como quien dice, si no soy machista, entonces soy amanerado, ya veremos que si hay casos, pero, pero no necesariamente, es lo que se va a presentar, no necesariamente, bueno, entonces vamos, el acomplejado, tiene varias versiones, o hay varias posibilidades, en algunos casos, se convierte como en un hijo más de la esposa, y limita su presencia, y sus decisiones en la casa al mínimo, como quien dice, que ella gobierne, que ella haga, que ella obre, y él se disminuye, en contra de lo que vamos a ver después, en las propuestas bíblicas, la Biblia dice claramente, el hombre está llamado a ser cabeza, y como hemos comentado, en otras predicaciones, el hombre que no es cabeza, en el hogar, se termina volviendo, un hijo más, y resulta que esa mujer, se casó contigo, no para que tú fueras su hijo, ella no estaba buscando adoptarte, ella estaba buscando, casarse contigo, que tú fueras su esposo, no que fueras su hijo, entonces, una manera de renunciar a la masculinidad, es, volverse un hijo, volverse un hijito, la presencia y las decisiones en la casa al mínimo, entonces, la crianza, el aseo, la educación, los colegios, la salud, las urgencias médicas, todo que lo resuelva ella, y él va más o menos ahí, de vez en cuando, los caprichos de él, son un poquito difíciles, para la esposa, que se ha convertido, como en mamá de él, este, este hombre acomplejado, acomplejado, ¿qué significa aquí? Pues un hombre que realmente ha renunciado, a su papel de varón en la casa, en otras ocasiones, el acomplejado, se aísla pacíficamente en su mundo, muy parecido al anterior, en su trabajo y sus aficiones, y es como un visitante permanente, en su propia casa, es decir, tiene una relación cordial, una relación como de un socio, podríamos decir, una relación cordial, con, con la esposa, con los hijos, pero es como un visitante, esa sería la palabra, un visitante permanente, lo curioso, es que este visitante, que está en su casa, como si estuviera en una pensión, o en un pequeño hotel, este visitante, cuando está en el ámbito social, o en el ámbito profesional, ahí brilla, ahí le sale, pues, toda la simpatía, ahí interviene, aporta, pregunta, responde, pero en la casa, en la casa realmente, se mantiene más bien al margen, está metido permanentemente, en sus libros, o metido en su internet, o metido en sus partidos de fútbol, no es violento, como el machista, no, no es agresivo, pero es, como ya dijimos, un visitante, un simple visitante, en su propia casa, ¿cuál es la gran diferencia, entre, el primer caso, del acomplejado, y este segundo caso? Que el acomplejado, que se vuelve hijo, prácticamente, no tiene otros ambientes, de interacción, salvo cosas mínimas, cosas mínimas, de hogar, cosas mínimas, perdón, de hogar, no, sino de trabajo, en cambio, el que es visitante, está en la casa, el tiempo que tiene que estar en la casa, pero por fuera, ahí se brilla, se cumple aquello de, luz de plaza, y oscuridad de casa, el último ejemplo, que vamos a ver, del acomplejado, que es el que, resulta más visible, por razones obvias, es el que se feminiza, una tendencia, que está bastante arraigada, más que arraigada, bastante extendida, en nuestra época, es el, es el varón, acomplejado, que se feminiza, todo suele empezar, por una preocupación, obsesiva, por su apariencia, piense usted, por ejemplo, estos grupos coreanos, que son admirados, y aclamados, especialmente, por las adolescentes, y por muchas señoras, también, y tienen también, admiradores, entre los varones, estos grupos, lo que llaman, el kipop, o sea, Korean, Korean, pop, pop coreano, Korean pop, kipop, el kipop, presenta, usualmente, grupos de varones, pero, con el debido respeto, y no me lo tomen a mal, casi que toca poner, el varones, entre comillas, porque sus cuerpos, pues, claramente, son cuerpos de varones, en el sentido de que, pues, por ejemplo, no van a tener, ni caderas, ni bustos, ni ese tipo de cosas, no estamos hablando, de transexuales, que pertenecen a esa subcultura urbana, que a veces se llaman, los metrosexuales, es decir, aquellas personas, que viven así, como obsesionadas, por este tipo de cosas, la apariencia, la ropa, el aspecto, la salud, necesitan ser bonitos, y cultivan a veces, de un modo, consciente, cultivan las reacciones femeninas, en los ademanes, en las actuaciones, si para el machista, el gran pecado, es ser frágil, y por ejemplo, llorar, o alguna cosa así, el que está feminizado, considera que, es muy importante expresar, todo su sentimentalismo, y sus emociones, entonces, termina volviéndose, muchas veces, una especie de dama, muchos de estos, o no se casan, o se casan muy tarde, o se casan únicamente, por razones estéticas, casi que con la, convicción, de no tener hijos, y en cambio, sí tener mascotas, a las cuales mimar, esto está pasando, en nuestra sociedad, y uno ve parejas así, parejas en las que no se sabe, si el más bonito, es él o es ella, paseando siempre perros, yendo a lugares exclusivos, comiendo en restaurantes, costosos, incapaces de asumir responsabilidades, casi parecen más, una compañera, de la mujer con la que andan, que un compañero, no quieren ser, líderes, quieren ser cómplices, entonces, es evidente, que estamos en el otro extremo, lo primero, era el machista, que grita, y que, que protesta, y que quiere tener solo derechos, y bueno, todo ese tipo de cosas, y después, pues tenemos, a estos acomplejados, algunos acomplejados, en el hogar, otros acomplejados, sin querer hogar, y preocupados únicamente, por ser bonitos, pero quiero advertir, de una situación, que se está presentando, porque para eso, son estas charlas, y es que algunos, de los acomplejados, que yo llamo acomplejados, en el hogar, es decir, el que quiere ser, como un hijo, que adopten, cierto, aquí destacamos, la palabra hijo, que quiere ser, como un hijo, o el que quiere ser, como un visitante, ¿sí? Ellos, ellos, a veces, secretamente, empiezan un proceso, de feminización, ya he conocido, varios casos, de hombres así, aislados en su mundo, que secretamente, es decir, llevan una doble vida, y secretamente, empiezan a cultivar, un gusto, por el verdadero hombre, ya que ellos, hasta cierto punto, tienen tan limitada, su masculinidad, empiezan a crecer, en una especie, de admiración, por los hombres, hombres, y esto lleva, a cosas, a veces, muy complicadas, conocí el caso, por ejemplo, de un señor, que murió, y bueno, cuando la esposa, empieza a revisar, muchas de las, pertenencias, de este señor, pues tenía, una cantidad, de vestidos de mujer, que él utilizaba, vestidos de mujer, de su talla, o sea, él era travesti, pero a escondidas, entonces, todo esto nos muestra, a dónde nos conducen, estos extremos, yo quiero aclarar, que la propuesta, cristiana y católica, no es, ni una cosa, ni una cosa, ni la otra, no nos interesa, el macho, que tiene, por decirlo de alguna manera, que tiene que demostrarse, cada poco tiempo, tiene que demostrarse, que de verdad, de verdad es hombre, ni tampoco, el acomplejado, que cada, nada, cada poco tiempo, tiene que demostrarse, que no es macho, el uno tratando, de demostrar, que sí es hombre, y el otro, tratando de demostrar, que no es macho, frente a esos extremos, vamos a las propuestas, que por supuesto, es la parte, que más nos interesa, en la Biblia, está muy claro, desde el Génesis, el hombre, y la mujer, son complementarios, pero vamos a añadir, una palabra aquí, que me hizo falta, son diferentes, y complementarios, esto significa, que todo lo que pretenda, borrar las diferencias, entre hombre y mujer, todo lo que pretenda, presentar, la sexualidad, como una especie, de accidente cultural, únicamente, una implementación, cultural, que puede, moldearse a placer, evidentemente, va en contra, el plan de Dios, el hombre, y la mujer, son diferentes, y complementarios, la Biblia, nos lo dice, muy claramente, la imagen de Dios, está incompleta, si nos quedamos, solo en uno, o en el otro, ni la mujer, es plena imagen, de Dios, ni el hombre, es plena imagen, de Dios, es el hombre, y la mujer, ahora bien, tanto el hombre, como la mujer, están llamados, a enriquecerse, con cualidades, que no tienen, es evidente, que uno, asocia más, las emociones, y la emocionalidad, uno lo asocia más, con la mujer, y es evidente, que la resolución, la decisión, la claridad, de las metas, y luchar por metas, suele asociarse más, con el varón, hará bien la mujer, en saber, integrar, algunas de estas cualidades, típicas del varón, sin dejar de ser mujer, lo mismo, que el varón, hará muy bien, en integrar, algunas de las características, típicas de la mujer, sin dejar de ser varón, eso es lo que significa, de fondo, esta palabra, complementarios, lo que quiere decir, es eso, diferentes y complementarios, por otra parte, el ser complementarios, también nos está diciendo, que es necesario, aprender del otro, el ser complementario, también nos está diciendo, que sabiendo, por supuesto, con la prudencia, con la sabiduría, sabiendo manejar, las relaciones, el hombre, se hace más varón, en el trato sano, con la mujer, y la mujer, se hace más femenina, y se hace más mujer, en el trato sano, con el varón, la imagen de Dios, repito, está incompleta, si nos quedamos, solo en uno o en otro, segundo punto, este segundo punto, yo creo que es el, el más difícil, pero también, nos va a ilustrar muchísimo, según nos muestra la Biblia, la mujer, tiene un cierto poder, sobre el varón, y yo lo voy a llamar aquí, un poder natural, un poder natural, sobre el varón, y lo voy a explicar, porque sé que es un tema, que resulta incómodo, para algunos varones, el poder natural, de la mujer, sobre el varón, por tres razones, primera, por la maternidad, segunda, por la capacidad, de percepción, vamos a escribir aquí, completo, capacidad, de percepción, que es mayor, en la mujer, que en el hombre, y tercero, por la belleza, que yo sé que es un tema discutido, pero, que es mayor, en la mujer, que en el hombre, la belleza, y esto se nota, tal vez la demostración, más antigua, que conozco, por lo menos, en mi propia formación, es que tú observa, que, si tú miras, por ejemplo, en un supermercado, estas revistas, en magazines, el nombre que les des, estas revistas, que ponen en los supermercados, te vas a encontrar, que más o menos, el 90% de las portadas, son mujeres, o sea, las mujeres, compran revistas, que tienen como portada, mujeres, 90%, luego tienes, como un 8%, 7, 8%, de portadas, que son parejas, especialmente parejas, de celebridades, y luego tienes, solo un 2, o 3% de revistas, a veces puede llegar, al 5%, donde la portada, es un hombre, eso nos habla, de la belleza, eso nos habla, de cómo distribuyó, Dios la belleza, y no es que, no haya hombres, que son estéticamente, hermosos, hombres bellos, buenos mozos, como se decía, tradicionalmente, pero el don, de la belleza, está muy particularmente, en la mujer, entonces la mujer, tiene un poder natural, un poder natural, sobre el varón, y ese poder natural, está en la maternidad, porque ella, escribe las primeras páginas, en el libro, de cada corazón humano, este es un poder, muy grande, me contaron hace tiempo, que las mujeres musulmanas, tienen una costumbre, cuando la mujer musulmana, da a luz, toma al bebé, así recién nacido, así recién salido, lo recuesta, en su regazo, lo acuesta, en su regazo, y le dice, las primeras palabras, que va a escuchar, ese bebé, sea hombre o mujer, y cuáles son, las primeras palabras, que oye todo, hijo de mujer musulmana, piadosa, cuáles son las primeras, palabras que oye, lo primero que oye, el bebé, nacido de una mujer, musulmana piadosa, son estas palabras, solo Allah, es Dios, y Mahoma, es su profeta, si nosotros imaginamos, el corazón humano, o la mente humana, como una especie, de disco duro, podemos decir, que el config.sis, como se decía antes, en los sistemas operacionales, que el primer archivo, en el corazón, y en la mente, lo escribe la mamá, y este es un poder, que queda grabado, para siempre, en ese niño, o en esa niña, por supuesto, no es solo el tema, de las primeras palabras, que se digan, es toda esa primera crianza, y lo que implica, esa primera crianza, eso marca tremendamente, sobre todo, por un detalle, sobre todo, por un detalle, porque, esa percepción, que no es con palabras, sino que es con hechos, esa percepción, de que, mis necesidades, encuentran alivio, y solución, en una mujer, en una madre, esa certeza, eso que queda grabado, en el alma, acompaña toda la vida, en muchas partes, sucede, que cuando una persona, pasa por un momento difícil, una urgencia, un peligro, espontáneamente grita, mamá, ese, llamar, a la mamá, es algo, que brota, de nuestro, más profundo, pasado, es algo, que brota, del haber sido, bebés, es que, el primer ser humano, que me dio, cobijo, que me dio, cariño, que me dio, alimentación, que me dio, una voz suave, y tranquilizadora, fue una mujer, entonces, de alguna manera, la relación, con la mamá, es algo, que no se puede destruir, no se puede destruir, incluso, en casos, enfermizos, en casos, tan complejos, como pasa, con los sicarios, asesinos a sueldo, aquí, en Colombia, hemos tenido el caso, de algunos, de estos sicarios, que, con el dinero, que van ganando, todo lo van poniendo, a nombre de la mamá, ¿sabes por qué? Porque ellos, tienen la idea, y lamentablemente, se cumple, muchas veces, ellos tienen la idea, de que cualquier día, les van a pegar un tiro, los van a matar, y cuando a mí, me maten, por lo menos, le dejé una casa, a mi mamá, la gratitud, está sobre la mamá, y fíjate, que cuando se quiere, insultar a una persona, de ninguna manera, lo promuevo, por supuesto, cuando se quiere, insultar a una persona, se habla de, me nombró la madre, refiriéndose, como algo, que es tan profundo, que está casi, más adentro de uno, que la propia identidad, como adulto, como individuo, como ser humano, entonces, hay un poder, en la maternidad, no es extraño, que el nuevo orden mundial, le quiera quitar, ese poder a la mujer, le quiere quitar, el poder, de la maternidad, porque eso, termina volviendo, a la mujer, simplemente, un engranaje, de trabajo, que pone sus cualidades, al servicio, del aparato productivo, del estado, o del aparato productivo, global, la maternidad, luego está, la capacidad, de percepción, la capacidad, de percepción, es superior, en la mujer, no lo digo yo, lo dice la ciencia, la mujer, tiene el cerebro, más conectado, y los órganos, de los sentidos, en la mujer, son más sensibles, en general, la mujer, tiene una mayor, densidad, de receptores, en la retina, y tiene más calidad, y diferencia, de receptores, en la retina, literalmente, las mujeres, ven más colores, que nosotros, los hombres, la mujer, percibe, más agudamente, y tiene el oído, mucho más entrenado, para percibir, las emociones, que están detrás, de los sonidos, por ejemplo, en la voz, algunos dicen, que para una mujer, solo el 30%, de la comunicación, es verbal, el otro 70%, es lo que ella percibe, por la cara, que hiciste, por el gesto corporal, por el tono, de voz, y esa capacidad, perceptiva, tan aguda, que Dios, le ha dado a la mujer, y que precisamente, es un don preciosísimo, para la maternidad, entre otras cosas, ese don, le da, una ventaja enorme, a la mujer, sobre el varón, porque ella, conoce mucho más pronto, la realidad del varón, en algunas, ocasiones, que no son pocas, conoce, mejor, la mujer, al varón, de lo que él se conoce, a sí mismo, y yo tengo, una anécdota bonita, un poco graciosa, sobre eso, mi papá, es una anécdota, cuando, papá y mamá, que eran de la misma edad, mis padres, tenían como unos, 75 años, alguna cosa así, algo le pregunté, yo a mi papá, y él dijo, sin amargura, dijo, ay hijo, le estaba hablando a mí, ay hijo, a esta edad, la que sabe, si yo tengo hambre, es tu mamá, es impresionante, o sea, la capacidad de percepción, es capacidad de información, y sabemos que la información, es poder, además, la mujer tiene, el argumento de la belleza, y de todo esto, nos habla la Biblia, la Biblia nos habla, de lo que significa ser mamá, de lo que significa, la capacidad de percepción, de la mujer, observa, por ejemplo, los libros de la Biblia, que tienen nombre de mujer, y observa, como esas mujeres, que son Ruth, Esther, y Judit, como esas mujeres, ponen al servicio, de la causa de Dios, estos dones que hemos dicho, maternidad, capacidad de percepción, y belleza, para bien, en el caso de Ruth, Judit, y Esther, o para mal, como en el caso de Jezabel, en el caso, de Bethsabé, la mujer con la que adulteró, David, o como en el caso, de Dalila, aquella que fue amante, de Sansón, y que lo venció, a Sansón, no lo podía vencer, ningún varón, lo venció Dalila, una mujer, entonces, la Biblia, nos habla del poder, de la mujer, esto es importante, es un tema incómodo, pero es importante, y aquí es donde pasamos, al siguiente punto, este poder natural, de la mujer, requiere de un equilibrio, para que haya, la adecuada relación, no necesariamente unión, pongamos aquí más bien, la palabra relación, entre hombre y mujer, un equilibrio, porque si no se da ese equilibrio, entonces el hombre, se feminiza, que es un intento, de volverse mujer, para recuperar algo de, equidad en la relación, es decir, volverse mujer, para ser amiga, ya que no puede ser, propiamente hombre, con la mujer, o se vuelve hijo, o se vuelve visitante, ahí hay unos desequilibrios, en todas esas relaciones, entonces, ¿qué pasa? Que el macho, quiere compensar, el poder de la mujer, a base de fuerza bruta, como quien dice, tú me ganas, con tu belleza, tú me ganas, con tu belleza, pero yo te gano a ti, con mis puños, tú me ganas, con tu ternura, pero yo te gano a ti, a fuerza de gritos, ese es el macho, el macho, quiere compensar, el poder de la mujer, a base de fuerza bruta, y el acomplejado, el otro extremo, quiere evitar problemas, sepultando, asfixiando, su propia masculinidad, pero la respuesta bíblica, mis amigos, la respuesta bíblica, es otra, ¿cuál es la respuesta bíblica? aquí la tienes ampliamente, el varón, según la Biblia, está llamado a ser, ¿qué? Primero, dueño de sí mismo, capaz de conocer, nombrar, y gobernar, las propias pasiones, y emociones, es dueño de sí mismo, esas explosiones de ira, o esas explosiones, de lujuria, o esas explosiones, de codicia, en el fondo, van en contra, de lo que quiere la Biblia, para todo ser humano, y particularmente, para el varón, el varón, es dueño de sí mismo, por ello, según la Biblia, el hombre, es capaz, de diálogo respetuoso, desde la sabiduría, la serenidad, la búsqueda, del bien, común, y objetivo, objetivo, y común, esta es el varón, es capaz, de diálogo respetuoso, en el libro de Judit, esta mujer, ayuda a salvar la ciudad, en que se encuentran, una ciudad, que estaba siendo atacada, y ella les habla, a los ancianos, como quien dice, al senado de la ciudad, la ciudad de Betulia, se llamaba, tú encuentras eso, en el libro de Judit, Judit, les habla, a los ancianos de Betulia, y les dice, ustedes están equivocados, así no es, así no es, y lo más hermoso, que esto pocas veces se destaca, lo más hermoso, es que, los varones, son capaces, de diálogo respetuoso, y le preguntan, a ver, qué es lo que nos quieres decir, cómo ves tú las cosas, qué hermoso es, auténticos varones, la idea, y la convicción, y la fuerza de fe, están primero en Judit, pero estos hombres, saben escuchar, estos hombres, saben escuchar, y saben dialogar, el varón, según la Biblia, es un líder, desde la coherencia, la capacidad, de leer el entorno, y expresarlo, lo primero, es la coherencia, por eso, como he comentado, en algunos retiros, especiales para varones, yo siempre les digo, a los varones, y a veces también lo digo, en contexto de parejas, varones, vuélvanse admirables, si ustedes quieren, realmente, que crezca, que se sostenga, y crezca, el amor de la mujer, eso no se logra, ni a gritos, ni se logra, simplemente, gastándole plata, e impresionándola, con grandes gastos, no, si ustedes quieren, de verdad, que crezca, el amor de esa mujer, entonces, lo que ha de hacer, es ser admirable, y de las cosas, que más impactan, de lo que más impacta, es, la coherencia, es de las cosas, que hace más admirable, a Jesucristo, a los mártires, a los santos, la coherencia, una persona, que tiene su fe, la proclama, la conoce, la vive, la predica, la extiende, eso es coherencia, una persona, que si exige, de la mujer, por ejemplo, pureza y fidelidad, él se exige, pureza y fidelidad, coherencia, coherencia, también, de leer el entorno, y expresarlo, hermanos, por bondad de Dios, he cumplido, un poco más de, un poco más de 30 años, de sacerdocio ya, yo no me he encontrado, en este tiempo, yo no me he encontrado, ninguna mujer, que diga, como admiro, las cuentas, de banco, de mi esposo, o de mi novio, o de tal hombre, que le gusta, no me he encontrado, ninguna mujer, que diga, como admiro, el cargo, que logró él, aunque si hay, cierta admiración, por si tiene, un buen trabajo, si he encontrado, muchas mujeres, que dicen, me gustan, los hombres inteligentes, y por inteligencia, se refieren, fundamentalmente, a que, ¿cuál es la inteligencia, de la que ellas están hablando? Es la inteligencia, que le permite ayudar, a ver lo que ella, tal vez no está viendo, es una inteligencia, que es información, sabiduría, buen juicio, buen juicio, capacidad de discernimiento, la misma complejidad, de interacción cerebral, que hay en la mujer, ya antes hablábamos, del cerebro, hiperconectado, de las mujeres, hace que a veces, el discernimiento, sea difícil, para la mujer, por un exceso, de información, y de interacción, de la información, el discernimiento, el discernimiento, el buen discernimiento, del varón, tiene un gran impacto, el varón, según la Biblia, conoce de fuerza, y de ternura, mira por ejemplo, al apóstol San Pablo, cuando se despide, los presbíteros, de Éfeso, dice, yo les he hablado, a ustedes, con lágrimas, en los ojos, él presenta, como argumento, yo he llorado, por ustedes, no tiene miedo, de ser frágil, ni de presentarse frágil, conoce la fuerza, y la ternura, es capaz, el varón, es capaz, de una decisión firme, pero también, es capaz, de abrirse, a la escucha, el varón, según la Biblia, apunta con claridad, a las metas, sale de sí mismo, y también, invita y ayuda, a que los otros, salgan de sí mismos, está pensando, no solamente, en el momento presente, sino en lo que viene, más adelante, tiene visión, tiene contexto, tiene perspectiva, el varón, del que nos habla la Biblia, es perseverante, busca el éxito, pero no se exhibe, piensa en San José, conoce de grandeza, y de humildad, piensa en San José, reconoce su lugar, como guía, pero se deja guiar, por Dios, piensa en San José, es digno de honor, pero le da la honra, ante todo al Señor, piensa en San José, te lo tengo que repetir, piensa en San José, de verdad, de verdad San José, es tan necesario, en este tiempo, tan necesario, para todos, pero para nosotros, los varones, es una referencia, bíblica clarísima, pero hay muchos otros, piensa en San Juan Bautista, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, particularmente San Pablo, en síntesis, que hemos dicho, que hoy se presentan, dos deformaciones, de la masculinidad, una, la más antigua, el machismo, otra reciente, pero no menos dañina, que es el hombre acomplejado, y la Biblia, nos muestra un camino, equilibrado y bello, según el plan de Dios, donde la mujer, tiene su sitio, donde nosotros, tenemos nuestro sitio, donde podemos aprender, unos de otros, y crecer juntos, voy a hacer una pequeña oración, vamos a pedir al Señor, porque muchas veces, nos quedamos cortos, muchas veces, perfectos no somos, Padre Dios, te quiero pedir, gracias de tu divino Espíritu, para mi corazón, y para el corazón, de estos hermanos varones, ayúdanos a evitar, las perversiones, antiguas o nuevas, que desfiguran la masculinidad, y que por ello, se oponen a tu plan, ayúdanos a oponernos, a la desfiguración, del machismo, ese no es Cristo, ese no es Pablo, ayúdanos a oponernos, de la deformación, del machismo, ese no es San José, pero ayúdanos también, a oponernos, a la deformación, del hombre acomplejado, emasculado, feminizado, ayúdanos a apartarnos, de ello, porque eso tampoco, es tu plan, ese no es Juan Bautista, ese no es Cristo, ese no es San Pablo, ayúdanos a apartarnos, de esos extremos, y a seguir, el camino recto, a sentirnos felices, y agradecidos, por ser varones, y al mismo tiempo, respetuosos, cercanos, verdadero punto de referencia, para la mujer, gracias, gracias por este encuentro, gracias por haberlo permitido, trae tu bendición Señor, sobre todos nosotros, y sobre nuestros amigos, ayúdanos a seguir, los pasos, de aquellos varones, que en nuestro tiempo, están mostrando, verdadera masculinidad, todas estas hermosas, iniciativas, como los rosarios de hombres, los encuentros de hombres, no que no se deban hacer, encuentros de parejas, o encuentros de todos, hombres y mujeres, pero de vez en cuando, esto es necesario, lo necesitamos, para clarificar, para fortalecer, bendice Señor, estas iniciativas bellas, y haz que tu obra, crezca en nosotros, toma ahora mi mano, para otorgar la bendición, a estos varones, y también, a todos aquellos, que un día, escucharán, o verán, estas palabras, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén.